... Buenas tardes, ha hecho el gobierno Menol Umbreras, ese es este presidente, y dice que va a cerrar los bares, y llevo yo 30 años cerrándolos yo todos los putos días. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquila. Lleva una cogorza al tío encima. Venga, venga, venga. Tela, ¿eh? ¡Qué lumbrera es este cabrón! Dice que va a cerrar los bares, y llevámonos otros cerrándolos todos los putos días del año. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya está, y esa es la noticia. ¡Papa, papa! ¡Papá! ¡Oh, no quiere! ¡No! 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 Nos están estafando. Y la persona que sube para arriba y pase algo a mi hijo, se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Esto es el problema. ¡No! Durante 10 minutos hubo patadas, volaron escombros, se derramaron agua y se repartieron golpes de toda la ya. Yo quiero que se peleen, que disfrutan muy fuerte. La pelea terminó con la llegada de la policía. Ahora mismo no se sabe con seguridad. Está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero. Aquí no se puede estar, ¿eh? Estamos en cuarentena. Aquí no se puede estar. ¿Te has enterado? Venga, a tu casa. A tu casa. Oye, que no hay manera contigo, ¿eh? Venga, hombre, que te tienes que ir a casa. ¿Eh? ¿Qué ibas? ¿De compras? ¿O dónde ibas? ¿A la farmacia? A tu casa. Vamos. Y no te quiero volver a ver por aquí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡La madre te espapas! Les dejo con imágenes que nosotros ya nunca vamos a poder olvidar. Y yo estoy a casa. Muy bocado, Luis. Tomo una camita aquí, una camita, y me tumbo, y me duermo, y ya está. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas un normal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Que te quedes, 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 que